Se verá por la areia, ya llega, ya llega Montando un macho santo, ya llega, ya llega Doña Juana Bailona, Uyana, Tietera Doña Juana Bailona, Uyana, Tietera No hay ranchada en el barco que no conociera A la Juana Bailona, Uyana, Tietera A la Juana Bailona, Uyana, Tietera Pone la patenilla, pulsando alguna encodada Decorando como yo, de viejas tonas Viva Juana Bailona, Tietera Pone la asamutanga Segunda A la Juana Bailona, Uyana, Tietera Primera en la rueda, revolviendo el paludo Te brindó la piedra, a la Juana Bailona, Uyana, Tietera A la Juana Bailona, Uyana, Tietera Luego monta en sus años, y abeja, y abeja Le canto en cada rancho, recuerdos y arena Hacia Juana Bailona, Uyana, Tietera Pone la patenilla, pulsando alguna encodada Desplorando como yo, de viejas tonadas Viva Juana Bailona, Tietera Pone la patenilla, Pone la patenilla, ponenme ese aplauso